No es mi señal de sentir lo que es el verdadero amor Eso Sabes, quiero pedirte que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses Es lo que siento por ti, hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todos amores si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Antes de conocerte ¡Ay, tesoro! Todo era triste No sé cómo puedo estar sin ti Y yo no imaginaba Esto que siento por ti en mi corazón Y yo no imaginaba que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser